Bueno, son las 4 y 20 de la mañana y hace un rato que me he levantado a las 3 y cuarto y ahora ya me he vestido, ya me he preparado el desayuno y todas las cosas, así que ahora a las 4 y media me va a pasar a buscar una amiga para ir al instituto porque a las 5 tenemos que estar ahí, así que vamos. Tengo por aquí esta maleta que está súper llena y luego también me he llevado esta mochila porque no me cabía nada. Música Estamos esperando, hay un montón de cola pero bueno, a ver si terminan rápido. Música Ya hemos terminado de hacer snow y ahora vamos a comer bufet. Bueno y hace un rato que hemos dejado de esquiar, hemos hecho una reunión rara y ahora nos hemos arreglado porque hay un partido de ping pong. Música Os voy a hacer un room tour del cuarto donde nos hemos quedado, esta es la puerta y nada más aquí tenemos un montón de armarios y aquí tenemos la temperatura que la hemos puesto al cero porque hace un montón de calor y aquí tenemos el baño, tenemos el baño, el papel, la cadena, una ducha y un espejo gigante para grabar, tenemos un montón de camas que estos son literas que se pueden bajar. Aquí tenemos a Leire que ya está durmiendo, aquí no hay nada, ya hemos puesto las maletas y aquí tenemos la cinta. Esta va a ser mi cama de aquí que hay un montón de cosas pero para irme a dormir ya las quitaré. Tenemos por ahí una tele que seguramente ni va porque parece de los años ochenta y al lado tenemos esta ventana que ahí se ve. Y estas son las vistas que ahora no se ve mucho pero mañana os voy a grabar. Música Son las ocho y cincuenta, a las nueve tenemos que ir a cenar. Voy a ir así como antes y vamos porque si no os haremos tarde. Música 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 Buenos días, hoy es viernes, son las nueve de la mañana y ahora vamos a ir a desayunar así que vamos a ir porque si no os haremos tarde. Música Música Voy a bajar por esta pista que os he enseñado, da un poquito de miedo pero bueno como tampoco voy muy rápido pues no pasa nada. Música Música Nos hemos subido al telesillas y hace un vertigo, mirad, wow. Música 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 Música